femenino aún no ha sido identificado, pero que la causa de la muerte fue una insuficiencia respiratoria aguda por quemaduras de segundo grado en prácticamente el 60% de su superficie corporal por fuego directo. En este momento todavía se desconoce la identidad y las circunstancias en las que ella falleció. De igual manera se da cuenta de que la causa de la muerte de la persona que fuera localizada sin vida en las inmediaciones del Cerro Grande fue por la aceración y hemorragia cerebral por una herida de proyectil de arma de fuego y de igual manera se da cuenta de que el cuerpo sin vida localizado a la altura del kilómetro 196 de la carretera que conduce de Delicias a Chihuahua también fue la misma causa, una laceración y hemorragia cerebral por herida de proyectil de arma de fuego. En estos tres casos los cuerpos aún no han sido identificados. Es básicamente la información que tenemos hasta este momento. Gracias. Gracias.